Bienvenidos y bienvenidas a mi canal En esta ocasión me pidieron que hiciera una derivada en varias variables Bastante interesante, yo creo que bastante rápido Pero la vamos a intentar desarrollar Ahí yo tengo esa variable Me están solicitando, encontré la derivada de z sobre dx Eso es importante que lo tengamos en cuenta Me dan esa función con tres variables distintas Entonces me piden encontrar la función que pasa por los puntos 1, 2 y 3 Algo importante en esta forma de encontrar las derivadas En varias variables de z Tenemos que manejar que de z sobre dx Va a ser igual Ok, vamos a hacer un momento, está muy grueso ¿Es igual a quién? A menos la derivada de la función en términos de x Entre, el otro sería la derivada de la función La derivada de la función en términos de z Eso es importante que lo tengamos que tener en referencia Muy claro a la hora de hacer este tipo de condición Ok, ¿qué tenemos que hacer? Ponemos menos Vamos a derivar en términos de x De esa función vamos a derivar en términos de x Entonces tenemos z a la 2 Menos 3xy Igual a y a la 2 Menos 1 Entonces, si estamos derivando en términos de x Esta es una constante que es 0 Menos Y en términos de x Este sería menos 3y Y este lado me quedaría 0 Entonces, ¿cuál sería la derivada de esa función? Menos 3y Menos 3y Ahora, ¿qué hacemos profesor? Ahora derivamos en términos de quién? De z Entonces, todo lo que es z lo derivamos Aquí sería z a la 2 Entonces, sería 2z Y lo demás es 0 Porque es en términos de z Entonces, ¿qué me quedaría aquí? 2z Ahora, ¿qué hacemos profesor? Sustituimos ¿Cuánto vale? Recuerden que este valor de acá Es x Y Y z Entonces, lo que hacemos ahora Es solo sustituir cada una de las funciones Entonces, decimos menos por menos es más Ok 3 ¿Por quién? Por y ¿Y quién es y, profe? 2 Sobre 2 ¿Por quién profesor? Por z Que es 3 Bueno 2 por 3 son 6 Sobre 6 Que esta función me va a dar 1 Entonces, todo esto me va a dar 1 Ok Eso es lo único que tenemos que aplicar con cada una de estas operaciones Bueno, como ven No es tan difícil Pero es un poquito de cuidado Bueno, chicos y chicas Nos vemos en la próxima Gracias